Hola, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Hoy es lunes 28 de marzo del año 2022 y este es el sorteo 3954 de la Lotería del Tolima. La empresa que por más de 97 años ha generado aportes al sector salud, desarrollo a nuestra región y que sigue trabajando por cambiar la vida de miles de colombianos. En nombre de nuestra gerente, la doctora Victoria Castillo González, queremos agradecer a todos la confianza y el apoyo recibido durante la gestión del gobierno. El Tolima nos une, gracias, porque gracias a ustedes, hoy por hoy podemos decir que la Lotería del Tolima es reconocida a nivel nacional como la lotería más social de Colombia. Y esto de verdad que es gracias a ustedes. No olviden que todos nuestros compradores van a participar, no solo por nuestros 5.400 millones de pesos que entregamos con la Lotería del Tolima, nuestro plan de premios, sino que también en esta noche podrán participar por un espectacular Mazda 2.0 kilómetros, porque la Lotería del Tolima te cumple tu sueño de tener tu carro propio. Saludamos a las autoridades y funcionarios que nos acompañan esta noche, ellos son los encargados de certificar que todas las balotas que juegan hoy fueron previamente pesadas y verificadas. Además, no olviden que la Lotería del Tolima cuenta con la certificación de calidad y con tech. Recuerde que los resultados de esta noche serán publicados en nuestra página web www.loteriadeltolima.com y también en nuestras redes sociales, síganos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Lotería Tolima. Muy bien, ya está listo nuestro sistema de baloteras que nos darán los números ganadores para la noche de hoy. Así que en compañía de las autoridades damos inicio al sorteo del premio mayor que entrega esta noche 2.000 millones de pesos. Mucha suerte a nuestros apostadores. Recuerde que puede comprar su billete de lotería en línea a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com en los puntos de la red vía baloto, en los puntos de la red gana-gana y de chance de todo el país, en los puntos de venta de droga a la rebaja a nivel nacional, a domicilio llamando en Ibagué al 312-592-9517 o con su lotero de confianza. Y el número ganador de los 2.000 millones de pesos es 1, 4, 8, 7 de la serie 66. Repito el número, 1487 de la serie 66.